0-12-10, que funciona en esta ciudad de Acatlán de Osorio, en la comunidad cercana a Fobiste. Alcanzamos también ya a apreciar la grata presencia de la escolta que gallardamente participa en este desfile conmemorativo, así como también a su banda de guerra. Démosle la bienvenida con el aplauso que se merece. En nombre de su directora, profesora María Guadalupe Lozano González. El año de fundación, octubre de 1978. Su planta de catedráticos está conformada por 14 elementos. Bien, vemos en sus contingentes especiales el emblema alusivo a este 50 aniversario. De esta gesta heroica, como las imágenes de don Benito Juárez García y del general Ignacio Zaragoza. Demosle nuevamente el aplauso que se merecen. La misión, proporcionar ambientes de aprendizaje sustentados en valores, para responder a los requerimientos formativos y cognitivos de los alumnos, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y su relación con la sociedad y la naturaleza. Podemos apreciar aquí, con la escuela secundaria, Ricardo Flores Magón, las efigies de los héroes que vinieron, tomaron parte en ese heroico día. Pudimos apreciar por ahí la efigie de la silueta del presidente licenciado Benito Juárez. Pudimos apreciar por ahí también al general Ignacio Zaragoza Seguín. Pudimos apreciar al general Miguel Negrete, a Felipe Berriozábal. Y tenemos aquí también un bonito carro alegórico, que nos representa a los fuertes de Loreto y Guadalupe, y a los personajes que intervinieron en su defensa. No podemos dejar de recordar que ante el grave problema de deuda que asolaba